Se aproxima el primer remate de la raza criollo costeño con cuernos gracias al proceso de selección y mejoramiento genético de la raza que lleva hasta ahora 3 años. Se realizará el primer remate para la venta de machos reproductores y hembras de vientre que a través del seguimiento productivo y gracias a la clasificación lineal fenotípica y evaluación genética cumplen con los parámetros estándar de la raza y se consideran actos para la reproducción aportando las características de adaptación a las condiciones de la región, comúnmente reconocidas en las razas criollas. El remate se realizará el próximo 1 de noviembre en las instalaciones del Centro de Investigación Motilonia de Agrosabia será operado por Subastar S.A.A. y cuenta con el apoyo de la Gobernación del Cesar y Azo Criollo. Allí los productores podrán participar de una jornada académica y además adquirir hembras y machos de la raza costeño con cuernos con la siguiente documentación que soporta la calidad genética y sanitaria de los mismos. Genialogía, información de padres y abuelos y datos productivos desde nacimiento. Genotipado a gran escala con la información de genes de interés productivo y de grado de pureza de los animales. Evaluación andrológica completa en machos. Clasificación morfométrica. Prueba sanitaria para el leucosis bovina. Registro de la Asociación Nacional de Creadores de Raza Criollas y Colombianas Azo Criollo.